El Carter Pila Car Audio Ay, qué divina lección El Carter Pila Tus labios de seda se apoyan en mi Propietario Muero cío se apoya en la flor más bella Rayman Siente la emoción que elevó en mi corazón Dulcemente, suavemente Esa sensación de alegría y de pasión por tu amor El Carter Pila Car Audio Y verás La vida de otro color De verdad Dale vida y emoción Más amor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de venta Ritmo para soñar Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo para soñar Ritmo para soñar El Carter Pila Come on, shake your body baby to the conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body baby to the conga No, you can't control yourself any longer Más amor Ritmo sea No, you can't control yourself any longer Ritmoees Bungu de venta Ritmo sea As Você Me Bungu Bungu de venta El carter pila, car audio, propietario, Rayman, pura soltadera. El carter pila. Car audio. El carter pila, car audio, propietario, Rayman, pura soltadera. DJ Joan el Tigre. El carter pila, car audio, propietario, Rayman. Hola. Esto es lo que hay. DJ. Esta noche. Luisito Més. Van a temblar las paredes. DJ. ¿Cómo te llamas? Joan. Qué lindo tu nombre. El ti. Yo soy Ray. Pero me llaman, en general, Mantequilla. Oh, eres caribeña. No seas vegozosa. Te voy a dar una cosita. Ahora vamos a ver tu narca. No seas vegozosa. No seas vegozosa. ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Luisito Mez Ella sabía y tenía lo que quería DJ Joan el Tigre Ella contaba y jugaba, no se escondía DJ Jonathan Mez Ella era una niña Ella era una niña El Carter Pila Car Audio Propietario Rayman DJ Jonathan Mez DJ Joan el Tigre DJ Luisito Mez Díod Jaramillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!